Para que el Tribunal Estatal Electoral de Coahuila no dependa del Poder Judicial del Estado, el diputado Sergio Garza Castillo propuso una reforma constitucional. Hoy nosotros estamos en el proceso de armonizar esta ley, esta reforma. Sin embargo, vemos que en nuestra Constitución, el artículo 27, todavía habla de que el Tribunal Electoral va a depender del Poder Judicial del Estado y en esta reforma que es dirigida por el Instituto Nacional Electoral, se habla en el artículo 105 de que ya serán independientes estos tribunales que no dependerán de los poderes judiciales de los estados y es lo que estamos solicitando, que se haga esta modificación. Decirte que este tribunal ya fue seleccionado por el Senado, son tres miembros los que tiene, sin embargo, todavía no estaba establecido que estos miembros no dependerán del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.